Tres artesanas paraguayas fueron invitadas a participar en la Feria Internacional de Artesanía en Costa Rica. Las talentosas mujeres de nuestro país piden la colaboración de la ciudadanía o de alguna empresa para poder solventar los gastos del viaje. A Opoí, Encaje, Yu, Bordados a Mano y Artesanías en Cuero, son los trabajos que estas artesanas llevarán en la Feria de Costa Rica desde el próximo 12 al 26 de abril. A Doña Arminda Careaga le llegó la invitación personal y el viaje fue canalizado por el IPA, Instituto Paraguayo de Artesanías, según comentó. La verdad que esta invitación es muy importante para nosotros como artesanas paraguayas. Esta invitación viene cada año y nos vamos a participar y a hacer demostraciones de los trabajos típicos nuestros de Paraguay. Por eso le digo que es importantísima esta invitación y que queremos cumplir y vamos a cumplir. Otra de las artesanas que viajará es Patricia Cuevas. Ella hace trabajos en cuero y nos comentó que será su primer viaje a Costa Rica, mostrándose contenta por la oportunidad brindada por la asociación. Realmente yo tengo que dar gracias a Dios porque de la venta de nuestro producto artesanal yo iba separando un poquitito, un poquitito de cada uno ahorrando, ¿verdad? Es un mínimo que estamos cubriendo. El pasaje pudimos conseguir a través del Instituto Paraguayo de Artesanías por medio de nuestra asociación, siempre canalizando la asociación. Porque solo no podemos hacer nada, no podemos llegar a personas importantes, a nuestra autoridad, no podemos llegar. La asociación es la que nos acompaña y nos avala. El equipo de este tipo de viajes siempre se realiza de a tres, dos artesanas y una bailarina que alza 10 a 12 botellas en la cabeza. Sin embargo, este año surge un inconveniente ya que el IPA solo cubrió pasaje a dos personas y las artesanas necesitan el acompañamiento de la bailarina para completar el equipo y solicita apoyo a las entidades culturales y o a empresas interesadas en ayudar. Es una bailarina que va a ir a representar allá en nuestro país con las botellas. Es una chica que baila con 10 botellas. Y se hizo toda la propaganda, todo el marketing, se hizo pasacalles, estandarte con toda la bailarina y no podemos llevarla. Porque no hay ese presupuesto para poder cubrir. Exactamente, no hay ese presupuesto para cubrir. Eso es lo que más nos molesta un poco porque como invitada nos vamos, teníamos que haber llevado a la bailarina y no podemos llevarla. Según afirmó, el pasaje ronda por los 7 millones y medio de guaraníes y ante cualquier interés de aportar y a que las artesanas representen al Paraguay, pueden comunicarse al 0981 422 983 con Arminda Careaga.